Bueno, para dar paso y entregar todos esos Goya que hay que entregar, pues primero hay que fabricarlos. Así que nos hemos ido al lugar donde nacen, ¿no? Los premios que más ilusión despiertan. Aquí cerquita, en Torrejón de Ardoz, en un taller donde llevan más de 20 años haciéndolos con una técnica que se utilizaba ya en la Grecia Antigua, de la acera y con soplete y todo. Vamos a ver cómo nacen y cómo... De dónde nacen. Eso es, estos caballeros que honran cada año a lo mejor del cine patrio. Lleva más de 20 años pariendo estatuillas, pero cada año renueva sus ilusiones. Nuevos actores, nuevos directores. José Luis sabe que el domingo volverá a hacer feliz a mucha gente del cine. Este es uno de los tesoros que este fin de semana están buscando actores, directores, actrices. Muchos de ellos van a estar casi todo el fin de semana sin dormir pendiente de la gala de este domingo. Nosotros vamos a descubrir el proceso de elaboración en este taller de Torrejón de Ardoz. A 24 horas de la ceremonia, una decena de personas trabaja a sus órdenes, perfilan los últimos retoques, usan cera. Lo hacen con una técnica casi perdida que empleaban en la Grecia clásica. Ahora estamos calentando la cera para que esté líquida y poder pintar el molde del Goya. Tenemos que pintarlo con la cera caliente para que copie bien todos los detalles del molde de silicona. Se da un poco de grosor para que luego el Goya no pese mucho, claro. Primero se pinta y luego lo rellenáis. Y ahora exactamente, juntamos ya las dos partes del molde, se cierra. Ya le has dado la cera, han pasado como 15 minutos. Sí, ahora vamos abriendo el molde para sacar la reproducción del Goya. Y aquí lo tienes. Aunque utilizan moldes, ninguna estatuilla es igual a otra. De cada reproducción de cera se saca un bronce. Ese bronce, cuando ya se sale del molde, yo le doy siempre unos pequeños toques para afinarlo, alguna cosa que no vea conforme. Cada Goya se hace una cera para pasarla a bronce. Por eso se llama sistema de fundición a la cera perdida, porque la cera se pierde en cada proceso. Yo la monto aquí, en este cono, porque por ahí es por donde va a salir la cera y luego entrará el bronce también. Lo más difícil ya está hecho. Falta cubrir la estatuilla con caolín e inyectar bronce fundido a 1500 grados. Entonces cuando eso fragua, esto va al horno. En el horno está 24 horas y se quema totalmente cualquier residuo de cera y de humedad. Y luego, una vez que se quita este soporte, por ahí va a entrar el bronce. ¿Este es el horno? Sí, sí, mira, es el horno donde se derrite la cera y se queda luego apto para fundirlo. Aquí tiene que estar 24 horas. Ahora le vamos a dar ácido. Ahora le estamos dando un sulfuro, un ácido que se llama sulfuro para ponerle el negrecito. Para luego, a continuación, darle la piedra amoníaco, que ya va cogiendo el color verde, que es la entrega ya, cuando ya se termina de todo. Y si Benelope se lo lleva, dices, fíjate, esto lo he hecho yo. Pues sí. Sí, ¿no? A ver. Ya por lo menos en tu casa estás ahí feliz. Al menos ha pasado por mis manos. El peso de cada estatuilla varía entre los dos kilos y medio y tres. Siempre hacen algunos de reserva, por lo que pueda pasar. De estos hacéis más o menos treinta y pico. No se saben cuánto van a hacer, puesto que luego hay películas compartidas. El mismo día y unas horas antes del acontecimiento en el Palacio de Congresos, se transportan en una empresa de seguridad desde aquí hasta allí. El Goya va para, en este caso, Verónica hace de Benelope. ¿Qué tal, Verónica? Bien, no eres Benelope, pero bien, ¿no? Me siento muy emocionada. A que gusta tener uno. Creo que me lo merece, me gusta mucho, sí. Y el Goya es para... ¡Maribel! Este domingo José Luis volverá a estar presente en la ceremonia. Eso sí, nunca se ha hecho una foto con los actores o directores premiados. Dice que esa es su noche. A él le basta con estar a escasos metros de los protagonistas. Uf, es que claro, no traía nada preparado como siempre, porque ¿para qué? Pero, uf, de...